Hola amigos, aquí nos encontramos nuevamente con otro video más del canal de Lupita 502 Allá va Julián Con la bandera nuestra a ti juramos Devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza Los recuerdos de la escuela Allá va a estar ahí Por toda la nación Vamos a Escuchen a Julián, ahí va cantando Está contenta Emoción Que prende una donación A bandera es A bandera es Él ya está celebrando el 15 de septiembre Ya por poquito vienen nuestras fiestas Patrias Así nos decía nuestra amiga Manesita Montero Nos hablaba acerca del ave símbolo de aquí de Guatemala, el pajarito que sale Bueno pues yo no mucho conozco acá, verdad, siempre vengo porque ellos me traen, verdad, ellos tienen más conocimiento que mi persona Bueno aquí, aquí, aquí no está la empatadora, va a estar al otro lado del río Pero aquí venían a tirar todo Todo el material que ya no servía Exactamente O sea reciclable más que todo, para reciclar Todo lo que, toda la tubería que había con los micros, verdad Todo este material que dejaron acá los que tenían, eh, sembraban plata, no? ¿Lo utilizaban para qué lo utilizaban, Julián? Bueno pues miren, esta bolsa blanca de aquí, la ocupaban para el banana Eso se llama sombril Para embolse Sombril Porque miren, pues les voy a demostrar Cuando uno está montado en la escalera, saca dos sombriles Viene uno Y están arriba de la escalera Agarra su sombril Y lo sacude, verdad De ahí aquí agarra uno a uno De ahí mete su otro sombril adentro De ahí con lo mismo, verdad Como ese recipiente Agarra uno estando arriba de la escalera Arriba, verdad Ya viene Y agarra aquí Yo porque trabajemos Ahí está dando Julián una explicación, verdad Porque él ha trabajado en lo que es la platanera y la bananera O sea que la platanera y la bananera Es la misma plantación Pero diferente trabajo, verdad Y ahí adentro ya estando de la macoya uno Se agarra la macoya y agarra el tatan así Y ya están arriba Se le hace este nudo Son dos bolsas las que se le ponen o qué Ajá, ya viene uno y le mete Le mete el dedo aquí Así ven Y conforme están a mato se le va haciendo así Son los nudos que agarran así A modo de achiquitar o qué A modo de hacerle el embujo Ah, para que quede como una forma de sombrilla Ajá Y después Si la mata es pequeña Se la amara aquí Pero a veces los racimos son mega gigantes Ajá Y no da Esta bolsa lo que hace Que madura el banano Protege Ajá, lo protege de plaga o algo Y madura el banano Y madura el plátano Pero aquí en esta platanera Solo le ponían doble sombril Entonces en bananera le ponen doble sombril Y le ponen un agribón Aquí no hay agribón Porque aquí no ocupaban agribón La verdad que es lamentable Porque muchas personas que trabajaban en esta platanera Se quedaron sin empleos Porque la cerró, ¿verdad, Julián? Sí, porque la cambiaron de lugar La trasladaron hacia un lugar que le dicen bonanza Ajá Entonces Ahora ya no hay plátanos sembrados Sino que ahora es cañera, ¿verdad? Antes Vamos a enfocarles para allá Antes la gente que estaba aquí de encargada Buenas personas, ¿verdad? Porque uno le decía Mira, mano, regáleme un racimo Está bueno, decía Y uno entraba y lo cortaba Porque eran buenas personas, ¿verdad? Sí, la verdad que hay muchas personas que son muy generosas Y cuando es de que ayudan a otras personas, ¿verdad? No le niegan nada Entonces esa es la oportunidad que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Vaya, miren Y esto de aquí lo venían aquí a requemar, ¿verdad? Porque como ya no era reciclable Entonces Esto lo hacían trabajos Porque hay varios trabajos Hay desflores Hay desvíos Hay poda Los que arrancan los hijos Cosecheros Embolseros Cigatoqueros Y desfloreros Hay varios trabajos No solo es un trabajo lo que se hace en las baloneras o plataneras Hay varios trabajos Los que cual uno puede acudir Y ir a conseguir trabajo donde uno quiera La verdad que yo no entiendo por qué es que cerraron esta platanera Si era buena producción la que daban Si ustedes no se imaginan los grandes racimos Eran enormes los plátanos Grandotones Que Muy bien cosechados Porque la verdad de que Para tener, ¿verdad? El tamaño Era Un buen producto el que sacaba, ¿verdad? Porque Y más que todo, ¿verdad? Que cuando exportaban el plata No solo el mejor exportaban, ¿verdad? Ya el rechazo lo vendían así por aparte Pero no tenían nada de rechazo ustedes Porque era Casi todo era grande, ¿verdad? De buena calidad De buena calidad Así están los sellos Ahí están los sellos Que le ponían a cada plata No, porque era una pieza Por cada pieza, ¿verdad? Ajá, exactamente Era por cada pieza que ellos le colocaban esta Ahí están los sellos, ¿vea? Vamos a cortar uno para que vea Como está húmedo Está un poco húmedo Vamos a meterle a la esquina de la uña Vea si puede sacarlo No se puede No se puede Está húmedo Bien, se puede Pero igual, vean Vean, aquí dice No, está húmedo Vean esto Este era el sello que llevaban Cada plata No, ¿verdad? Que exportaba Pero vean todo lo que sucedió aquí, ¿verdad? No se puede No se puede Ahí está intentando sacar una Pero no se puede Porque como ha llovido tan recio Entonces Ellos botaron esto acá, ¿verdad? Incluso le pegaron fuego Como se pueden dar cuenta Pero no pudieron destruir Todo el material que vinieron a tirar acá, ¿verdad? Lástima Esa fue una gran pérdida Pero vieron poniéndolo a secar Sí, algo Para jugar Para jugar, dice él Imagínese Para jugar Vean todo eso, amigo Vean todo ese material que vinieron a tirar acá, ¿verdad? Y como acá no hay personas No hay nada, ¿verdad? Entonces Es un lugar alejado Andamos nosotros lejos de casa, ¿verdad? No le afecta a las personas Más que todo Porque estaba bien retirado Quería que les regalaran esos sellos Vean, ahí tienes ahí un Logró extender ¡Ah! La culegrincha Vean Vean Aquí sí se ve, mire, mal Es una cinta de sellos Ve Miren, pero Por lo que yo tengo entendido, ¿verdad? No he trabajado Porque los que trabajan en planta Sacando coronas o charolas Esa parte Pero supuestamente Ese ¿Ese es otro color? Vale Pero Dice Black Es negro Porque supuestamente Hay cajas de plátano De que Ah, es que tienen Se varían Se varían Está Por ejemplo Es por decirlo Entre ya casi va madurando Va verde Y maduro Por eso está El color black El color verde Y el color amarillo Ah, eso no me había dado cuenta Son tres colores, mire Amarillo Verde Y negro Y negro Ahí está, mire No, ¿por qué lo cortaste? ¿Qué saben los tres colores, mire? Negro Verde Y amarillo Ay, me asustó Me asustó Ay, no Bueno amigos Esperamos, verdad De que sea el agrado De todos ustedes El contenido de este video Solo queríamos mostrarles Lo que sucedió acá Porque Como pueden darse cuenta Sucedió algo De que Quemaron todo El material que Utilizaban, verdad Para lo que era La plantación De la platanera Que había acá Y ahora ya no es platanera Verde Ahora ya es cultivo de caña Bueno pues Saludos y bendiciones Para todos, verdad Y despidemos el video Para todos Hasta la próxima Nos vemos Bendiciones a cada uno de ustedes